Hola, soy manager pre-venta en la empresa Fildeas, os voy a hablar un poquitín de la empresa, muy poco, pero simplemente para que tengáis el concepto desde el punto de vista desde el que os voy a hablar. Fildeas es una empresa tecnológica que lo que ofrece son servicios, somos fabricantes de software, pues lo que ofrecemos es un software para digitalizar procesos de trabajo, sobre todo procesos de trabajo que serán fuera de un entorno de oficina. No voy a mencionar mucho más de esto, tenemos presencia en muchos sectores, pero sobre todo hay en el sector de transporte y logística. Entonces, simplemente mencionaros esto para que veáis ese punto de vista que yo voy a adoptar, el punto de vista tecnológico, de qué soluciones nos están pidiendo vuestros compañeros o vuestros competidores, qué es lo que nos solicita el mercado, siempre desde este punto de vista. Bueno, antes Ricardo preguntaba a Jesús que si el reducir costes era el objetivo de la tecnología o de la aplicación de la tecnología a los distintos procesos. Yo creo que no, yo creo que en absoluto, yo creo que el objetivo siempre es el mejorar los procesos. Como veis ahí, la reducción de costes viene derivado de la mejora de los procesos, pero siempre lo que se pide es poder mejorar mis procesos. Yo voy a ir hablando de una forma, primero general, y luego voy a ir particularizando, llegando incluso hasta ejemplos de lo que creemos que nos estáis, bueno, creemos no, de lo que se está solicitando. Entonces, esta primera parte va a ser un poco más abstracta, vais a ver muchos conceptos repetidos de lo importante que es la información para mis procesos, todos los datos que hay distribuidos, en fin, cosas un poco más abstractas, pero que voy a ir intentando materializar en ejemplos para que sea en un lenguaje mucho más coloquial, más conocido y sobre todo más aterrizado. Bueno, pues ese creemos que es el objetivo. Cuando nosotros nos llegan a empresas de vuestro sector, lo que nos piden es, oye, yo tengo que ser más competitivo, esto es a lo que me dedico, y vosotros, que sois la parte tecnológica, decidme cómo podéis ayudarme a que yo pueda mejorar esos procesos. Ese es el objetivo principal. Lo demás, bueno, pues viene dado de esa mejora. Yo, evidentemente, voy a poder reducir los costes. A ver, ¿cuál es el puntero aquí? Voy a poder reducir los costes si yo mejoro mis procesos, es decir, si yo, o incluso se puede ver al revés, o sea, si yo soy capaz de dar el mismo nivel de servicio reduciendo los costes, pues estoy mejorando mi proceso. Nos exigen, no nos pedís, nos exigís una flexibilidad a la hora de instalar la tecnología en vuestros sistemas, en vuestros sistemas, bueno, en vuestros procesos, porque vuestros procesos, y sobre todo en uno tan complejo como la cadena de suministro, son procesos vivos, son procesos muy cambiantes. No es lo mismo la cadena de suministro entendida de hace cinco años, hace tres años, a la de ahora, ha cambiado mucho. Muchos son los componentes de esa cadena, por eso se llama cadena de suministro, y cada uno de esos eslabones que componen la cadena tiene su complejidad y tienen que estar muy enlazados con los otros, con lo cual yo tengo que tener herramientas tecnológicas que me permitan ser flexible o lo suficientemente flexible como para poder abordar esos cambios con garantías. Agilidad, es verdad que hay que implantar soluciones, pero yo las tengo que implantar en tiempo y forma, la primera parte quizás sea la forma, que sea flexible para la forma de mi proceso, y la segunda el tiempo, o sea, yo no puedo tener herramientas tecnológicas que me den una solución muy buena, pero con una complejidad a la hora de instalarlos que cuando yo quiera abordarlo, pues mi proceso ha cambiado, los procesos ya os digo que son muy dinámicos, entonces tengo que tener agilidad a la hora de implantarlos. Movilidad, un concepto yo creo que fundamental en esa cadena de suministro, y movilidad además, movilidad digital o movilidad tecnológica, en el sentido de que ahora hay mucha más cantidad de datos distribuidos que yo puedo utilizar para mejorar mi cadena de suministro, y también la movilidad física, o sea, hablamos de una cadena de suministro donde una de las partes, o una parte muy importante, es la del transporte. Hemos hablado antes de almacenes, pero también está la parte del transporte de mercancía y es una parte fundamental en esa cadena de suministro. También os exigís que sean sistemas automatizados, que yo pueda tomar medidas, que la información, o por lo menos los datos que yo tenga, sea capaz de transformarlos en información útil para mi negocio, y que eso provoque que yo pueda tomar las decisiones adecuadas, y eso es fundamental. Pero que esas decisiones, en la medida de lo posible, también sean automáticas. Bueno, pues eso también ayuda a mejorar mis procesos. Fácil de implementar, bueno, pues muy relacionado con esta agilidad. O sea, si yo no soy ágil a la hora de implantarlos, no es fácil para mí implantarlos, al final, pues me cuesta más el collar que el perro, ¿no? Y eso no es algo útil. Y luego, bueno, pues que si yo estoy mejorando esos procesos, al final la productividad con el cliente va a mejorar. Ya os digo que esto es un nivel de abstracción un poco mayor, vamos a ir particularizando y al final incluso diciendo ejemplos de qué es o qué soluciones se nos piden en este sentido o se piden del mercado. Al final, ¿de qué se trata todo esto? Cuando hablamos de mejora de procesos en general, en vuestro caso en particular, es de tensar esta cadena de suministro, de ser más eficiente en esta cadena de suministro. Cuando nosotros hablamos de mejora de la cadena de suministro de principio a fin, no es que nosotros lo hagamos de principio a fin, sino que desde el punto de vista tecnológico, no es nosotros lo que ofrecemos, esto no es algo comercial, sino que es algo de lo que nosotros palpamos, de como empresa tecnológica, qué vemos en nuestros competidores, en nuestros aliados, en nuestras asociaciones, qué es lo que se pide. Bueno, pues todo esto. Hay muchos de estos elementos dentro de aquí que veis, por ejemplo, este proveedor, bueno, esto es una cadena de suministro un poco burda, un poco simplificada, pero que yo creo que resume bastante bien los elementos que hay. Entonces, aquí sí que vemos que cuando hay un proveedor, o una fábrica, no sé, quien cree los elementos que luego se vayan a distribuir, todo este mecanismo que hay dentro, y bueno, Conrad nos ha hecho una disertación perfecta de cómo funciona un software de gestión de almacén, todo eso tenemos muy interiorizado, que tiene que ser automatizado, lo más automatizado posible, igual que aquí dentro, pero el problema creemos que viene por toda esta parte. El problema, vamos. La cuestión es que ahora mismo, toda esta cadena desde el principio hasta el final, y antes no era así, está sumergida en un barril de información que puede ser útil para mi negocio. Hace unos años no era así. Esta parte sí que era así, aunque ahora ha ido mejorando muchísimo, y a mí me sorprenden las cosas que nos ha contado Conrad, que yo no conocía, o Jesús también nos ha contado cosas aquí, y aquí también, pero en toda la parte de distribución, en toda la parte de transporte, pues al final, desde este elemento había un albarán, oye, mira, tienes estos albaranes de recogidas o de entregas, el transportista llegaba, cogía ese papel y se iba. Y en toda esta zona había, pues esa falta de información hasta que no llegaba el transportista de vuelta y me facilitaba esa información. ¿Cómo vemos nosotros que se pueden abordar estos cambios? Pues con esta manida quizá, frase de transformación digital, esa expresión. Pero es real, es que esto es real, ya os digo que ahora lo aterrizaremos. La cuestión es lo que os digo, que toda esa cadena de suministro, toda ahora, está sumergida en esa fuente de información o de datos que nosotros podemos traducir en información útil. Bueno, pues, ¿qué es lo que nosotros percibimos? En cuanto a la fábrica, un poco lo que os comentaba, al proveedor, que pintamos aquí abajo. No se concibe algo que no esté altamente automatizado, bueno, quizá algo artesanal, quien haga sillas artesanales o quien haga algo de manera muy artesanal, pero sí que es verdad que no concebimos una fábrica sin un nivel de automatización alto, por lo menos una fábrica competitiva, que quiera ser competitiva. Todo esto está muy interiorizado. Eso sería esta parte. Eso a nivel de fábrica. A nivel de almacén, bueno, pues, hay software de gestión, en general de gestión empresarial, pero en particular en el almacén, pues los SGA que nos comentaba Jesús o los SGA que nos comentaba Conrad, que son complejos, son muy complejos porque manejan mucha cantidad de información para que esos procesos mecanizados o no mecanizados, pero que sean procesos que se mejoren. Lo que os decía, el objetivo es mejorar esos procesos. Con lo cual, toda esta parte y toda esta parte está como muy interiorizado esa necesidad de herramientas tecnológicas. Y todos o casi todos de vosotros seguro que disponéis de esas herramientas tecnológicas. En mayor o menor grado, se podrá discutir si es un SGA o no en base a lo que creemos que debe cubrir, pero sí que es verdad que tenemos esas soluciones y las tenemos implantadas en nuestro sistema porque necesitamos ser más eficientes. Y lo que sí que estamos viendo, lo que sí que se nos solicita, lo que sí que vemos es que a nivel de transporte seguimos viendo esto. Seguimos viendo esto. Esto sigue sucediendo. La cuestión es ¿por qué sucede esto? Pues nosotros creemos que hay dos factores fundamentales muy importantes en el tema de transporte y logística en nuestro sector que hacen que esto se siga dando así, que no haya, aunque hay posibilidad, estos mecanismos de entregas, de recogidas, de tracking, de gestión de flotas, no estén digitalizados y no estén automatizados. Y creemos que esos dos factores son fundamentalmente de tipo colaborativo entre empresas y sobre todo, aterrizándolo, es la subcontratación. Cuando nosotros hablamos y voy para atrás de las empresas distribuidoras aquí, o empresas de logística, de transporte, vamos, que puede ser transporte de cargas completas, puede ser entregas capilares, puede ser, no sé, cualquier tipo de entrega, hay dos factores importantes en cuanto a la colaboración y es que yo puedo trabajar como proveedor o como empresa que solicita material con muchos diversos proveedores, trabajo con muchos subcontratados o que si soy una empresa de logística, bueno, subcontratados o empresas colaboradoras, o que si soy una empresa de transporte y de logística, lo que puedo solicitar es que muchos subcontratados y cada vez más trabajen para mí. Pues en empresas grandes cada vez más, sabéis que la subcontratación es muy alta, al final es, pues, casi autónomos los que trabajan para empresas y son empresas muy grandes. Entonces, esas empresas grandes dicen, bueno, cada uno de mis subcontratados tendrá sus procesos y los tendrá digitalizados de una forma. ¿Cómo puedo yo aunar toda esa información o cómo puedo exigirles que me den esa información que yo necesito para dar mejor servicio a mi cliente final, que al final es de lo que se trata? Bueno, pues esa es la gran dificultad en factores de colaboración que nosotros vemos. Hay una gran diversidad de procesos. Es decir, si yo soy una empresa de logística y transporte y tengo muchos subcontratados, ¿cómo puedo gestionar todos esos procesos que ellos tienen? Cada uno tiene los suyos y los ejecuta de una forma. ¿Cómo puedo obtener la información que necesito? Al final, yo como empresa logista lo que quiero es dar un servicio de mayor calidad a mis clientes, pero si yo no controlo el servicio que me están dando o no soy capaz de aunar la información que necesito de todos esos subcontratados, ¿cómo puedo hacerlo para tener toda esa información? Bueno, pues esos son los retos que vemos que se están dando a nivel de esa diversidad de procesos. ¿Puedo controlar todos esos procesos de los subcontratados? Bueno, pues en muchas ocasiones sí que es cierto que hay empresas que tienen esa, vamos a decir, capacidad de presión para que los subcontratados utilicen los mecanismos que ellos quieren que se utilicen. En otros casos no es así. O sea, si yo tengo un subcontratado que trabaja íntegramente para mí, pues a lo mejor le puedo exigir que utilice mi herramienta tecnológica para que me pase la información. Pero si yo trabajo con muchos subcontratados que a su vez trabajan para otros operadores logísticos, a lo mejor no les puedo exigir que me pasen la información como yo quiero que me la pasen o que utilicen mis herramientas tecnológicas, pero sí que necesito esa información para mejorar mis procesos. Bueno, pues eso es uno de los factores que vemos que hace que en nuestro caso particular sea difícil el digitalizar esos procesos en el transporte. ¿Por qué en otros eslabones de la cadena como en el almacén sí que está más interiorizado? Pues porque son más contenidos, son procesos que yo controlo y no dependen de otros, no tengo esa subcontratación. Entonces, yo tengo herramientas tecnológicas que hacen que mi almacén sea más eficiente, pero porque mi almacén solo depende de mí y no de esos subcontratados. Entonces, creemos que esto es uno de los retos a los que nos enfrentamos. La operativa dentro de este mismo reto de factores de colaboración, pues un poco algo parecido, ¿no? ¿Puedo controlar las entregas y recogidas de mis subcontratados? Para mí es necesario para luego dar ese servicio a los clientes. ¿Vale? Para mí esta información o este control es necesario. Incluso, vemos clientes que no controlan el nivel de servicio que sus subcontratados dan. O sea, yo tengo contratados esos o subcontratados esos servicios y no sé qué nivel de... qué grado de nivel me están dando, ¿vale? Que si están cumpliendo con esos SLA o no. ¿Se pueden reportar incidencias? Eso en cuanto a la operativa es fundamental. Yo quiero saber si uno de los transportistas que trabaja para mí está teniendo una incidencia y no va a llegar a tiempo para yo poder tener la información y actuar en consecuencia. ¿Vale? Y, bueno, un poco en control del control de los perfiles pues vemos que también a lo mejor yo manejo de forma distinta la información que le facilito a la gente que trabaja directamente para mí o a la gente que trabaja para mis subcontratados. ¿Vale? O sea, para mí que están subcontratados. Yo puedo asignar una ruta a un transportista que trabaja directamente para mí, para mi compañía pero a lo mejor le doy mucho más detalle de lo que tiene que hacer si es un personal directo que si es un subcontratado e incluso al revés. Tenemos casos en los que hay operadores logísticos que asignan rutas a subcontratados los subcontratados tienen toda la información de la ruta y se lo pasan a su transportista pero luego la información que sube hacia arriba es menor y el operador logístico no tiene información por ejemplo de quién es el que está ejecutando la ruta. Bueno, pues todo eso ¿por qué? Pues por tema de seguridad. A lo mejor no está trabajando directamente para el operador logístico sino para la empresa subcontratada. Bueno, pues la empresa subcontratada sí sabrá quién ejecuta la ruta y el operador logístico no tiene por qué saberlo. Bueno, pues todo esto es el primer reto que vemos de por qué esa parte de transporte no está tan digitalizada como otras partes. El segundo gran reto es el físicamente tecnológico. O sea, sí que es cierto y antes también se ha comentado y se comentará esto es algo que está muy en boga y es que la información o por lo menos los datos cada vez están más distribuidos. Hay muchísima más cantidad de datos. Antes decía Conrad magistralmente con el ejemplo de por qué sabe Google cuando nos sentamos en el coche y dice oye, te quedan 15 minutos para llegar bueno, pues porque está manejando muchos datos. Las empresas en este caso Google y con ese ejemplo utilizan todos esos datos y los convierten en información útil para el negocio. En el ejemplo de Google Google te dice oye, te quedan 15 minutos para ir a tu trabajo sé que vas a ir para tu trabajo o es probable que vayas a tu trabajo y yo te di este servicio. Pues esto es un poco lo mismo utilizar todos esos datos que ya existen y convertirlos en información útil para mi negocio. Y eso es lo que antes no era posible. En el tema del transporte sobre todo no había pues no tenemos todos tenemos los móviles todos tenemos ahora hablamos mucho del tema de IoT o de Internet de las cosas o Internet de todo hablan de IOE Internet of Everything bueno pues la cuestión es que hay muchas fuentes y receptores de datos y yo quiero poder utilizarlos para mejorar mi negocio. Pues eso es esta parte hay muchísimas fuentes y muchísimos receptores de datos el más claro es el dispositivo móvil. ¿Qué riesgos o qué retos entraña esto? Pues yo me planteo si son integrables con mis sistemas actuales tecnológicamente yo soy un operador logístico y tengo mis sistemas y tengo mis termógrafos y tengo mis fuentes y receptores de datos y digo oye dentro de cuatro años los nuevos sistemas que hayas van a ser integrales son retrocompatibles quiero que todo eso esté cubierto. ¿Aplican a mi negocio? Bueno pues a lo mejor hay casos en los que sobre todo en operativa nos dicen bueno pues es que a lo mejor en cargas completas yo quiero saber quiénes cuáles son los parques seguros que hay más cercano a mi conductor en un momento determinado porque tiene que pernoctar bueno pues a lo mejor esa información sí que aplica a mi negocio pero no es todo es que internet de las cosas es todo y tengo toda la información o tengo todos los datos no es eso es saber qué datos necesito para mi negocio y aplicarlos. en operación bueno pues tengo herramientas actualmente para saber cuál es el estado actual de mi flota y da igual que sea mi flota propia o mi flota subcontratada bueno pues la respuesta es que sí luego ya os digo que a esto lo vamos a ir aterrizando para que vayáis viendo cómo aplica ¿cómo mejoro mi proceso de operación y mantenimiento? ¿puedo evitar la ineficiencia derivada de la falta de información ahora mismo en transporte? sí ¿por qué? porque ahora sí tengo la información con lo cual si hay incidencias que estará por aquí también incidencias bueno no sé dónde están pero si yo tengo la información de las incidencias que existen y ahora os pondré un ejemplo puedo tomar medidas paliativas ¿vale? para resolver esas incidencias incluso resolverlas remotamente como pone por aquí alarmas las alarmas de emergencias a tiempo esto incluso para seguridad física es algo que nos estáis pidiendo puedo tener alarmas a tiempo pues hay alarmas físicas en el camión que puedo tener el botón de emergencia el botón de pánico o hay alarmas en base a criterios de información que decimos información de contexto información de si yo estoy pasando por no lo sé por una ruta donde debería tener una velocidad y tengo más velocidad pues a lo mejor puedo generar alarmas en tiempo real o puedo generar alarmas en base a criterios de si mi GPS del dispositivo esto por ejemplo para seguridad nos lo pide me dice que estoy en una posición donde físicamente es imposible que esté porque tres minutos antes estaba en otra posición pues a lo mejor estoy sufriendo un ataque de inhibición y puedo generar una alarma automática entonces al final toda esa información yo la tengo y lo que puedo hacer es convertirla en información para mi negocio seguridad física vale pues la seguridad física es como tengo precisamente el problema o la casuística de la subcontratación ¿quién tiene permiso para acceder a toda la información? porque es verdad que ahora hay tanta cantidad de datos que yo quiero convertir en información pero además también la puedo querer distribuir de forma controlada en base a si mis trabajadores son propios o son subcontratados vale la seguridad física de mi flota pondremos ejemplos como el que acabo de poner de inhibidores de GPS pero la información me permite tener seguridad física sobre mi flota bueno pues eso ocurre eso ocurre tener información me va a permitir aportar mayor seguridad física a mi flota y luego lo que poníamos aquí de si nos ayudan las fuentes de información como por ejemplo los IOT de los que tanto se hablan que al final no es otra cosa que fuentes de datos distribuidos pues evidentemente sí que nos pueden ayudar y también en cuanto a la seguridad física vale ¿a qué nos lleva todo esto? ¿qué es lo que vemos que tecnológicamente se solicita? bueno pues hay tantísima cantidad de información distribuida o de datos distribuidos que yo lo que necesito es una herramienta tecnológica que sea capaz de aunar toda esa información no toda la que existe que evidentemente es imposible sino toda la que mi negocio va a necesitar o va a requerir y que me lo convierta en información útil para mi negocio y eso es lo que nosotros estamos palpando que el mercado pide no quiero porque al final el negocio de la logística y el transporte no es un negocio tecnológico sino que debe poder utilizar la tecnología como herramienta pues vemos casos y estos son casos reales en los que se van cubriendo las necesidades en base a soluciones muy específicas muy concretas y al final empresas que no son tecnológicas en vuestro caso de logística y transporte van teniendo un departamento de IT cada vez más importante porque son más como más esclavos de la tecnología porque la tecnología al final sí que les supone una solución a un problema muy concreto pero cuando el problema cambia y evoluciona porque los problemas cambian y evolucionan y yo tengo que cambiar la tecnología o cuando me surgen más problemas voy adquiriendo más tecnologías con lo cual al final voy poniendo parches y voy necesitando más gente para dar soluciones a todos esos problemas entonces todo eso y por todo lo que os he contado hace que nosotros veamos que existe una necesidad de una herramienta tecnológica que os aporte valor realmente en base a vuestros procesos y que esté unificada que no sea algo disgregado pues esos son los dos factores fundamentales que creemos que existen ¿cuál es el medio? evidentemente el medio para llegar a esa mejora de los procesos es la tecnología hay muchos otros claro pero nosotros ahora mismo aquí nos vamos a centrar del medio tecnológico y lo voy a dividir en dos en dos factores o en dos dentro del medio en dos patas importantes que sería el tema de la movilidad la movilidad entendida como movilidad empresarial es verdad que todos ahora mismo antes preguntaba ¿cuántos iPhone hay? pues si preguntamos ¿cuántos smartphones hay? todos ahora mismo estoy convencido de que en esta sala tenemos por lo menos un smartphone y un smartphone es una fuente y una recepción de datos muy importante que hace unos años no tantos pues no existía no estaba tan desarrollado entonces esta pata de movilidad nosotros consideramos que es muy importante y más cubriendo esa casuística de su contratación porque yo puedo tener en cuenta que todos mis subcontratados o la gran mayoría de ellos también va a tener un smartphone y va a ser capaz de utilizarlo para darme información útil en mi negocio bueno pues eso cubre la parte de dispositivos la parte de aplicaciones que sean específicas o no o genéricas espero que me den información en mi negocio y la parte de procesos en la parte de movilidad nosotros no solo hablamos de aplicaciones o sea lo que vemos que nos solicitáis es colaboración y eso no solo son aplicaciones cerradas y contenidas sino que muchas veces hablamos de procesos porque muchas veces un proceso puede tener varios pasos intermedios en el caso de entregas colaborativas es un caso que hemos tratado nosotros bueno pues un cliente a lo mejor muy de nicho pero muy focalizado y muy tecnológico además nos pedía una solución curiosa nos decía oye bueno imagínate que yo puedo pintar una línea verde si tengo un transportista que sé que va a llegar a tiempo porque sé que va a llegar a tiempo porque controlo por los puntos que está haciendo de recogida y de entrega entonces pinto su línea de tiempos verde y hago el tracking y eso se puede hacer y nos decía lo que yo quiero es que si no va a llegar a tiempo porque ha levantado una incidencia su línea se convierta en roja eso también se puede hacer el transportista dice oye he pinchado sé que tardo 25 minutos en cambiar la rueda que yo he pinchado pues vale pues pintamos su línea roja y sabemos que va a llegar tarde a esas entregas eso para ellos es un drama lo que supongo que no sé si aquí hay gente de entrega capilar o de última milla pero que al final un fallo en la primera entrega lo que hace es que haya un intento de segunda entrega y eso pues la tasa de primera entrega para vosotros es bastante importante esta gente tenía en torno al 96% de tasa de acierto en las primeras entregas pues querían afinar mucho más querían decir oye pues mira si yo sé que tengo una línea roja y una verde y una incluso azul que es a alguien que le sobra tiempo yo sé que es que porque ha ido muy bien porque no tiene tráfico porque se le ha dado genial tiene una línea azul pues lo que quiero es convertir una línea roja y una azul en dos verdes para no fallar la entrega de la roja porque que le sobra tiempo al azul tampoco me aporta nada simplemente ha entregado a tiempo o en tiempo anterior y cómo querían hacer esto bueno pues si yo tengo una línea roja porque alguien está cambiando una rueda quiero poder saber quién es el que está en línea más cercano a él que su próxima parada sea ese camión mientras este cambia la rueda y que le recoja un par de paquetes de los que tiene que entregar y que entonces los dos vayan a entregar por su cuenta cuando el primero haya solventado la incidencia bueno pues eso se puede hacer el nivel de complejidad teniendo la información o teniendo los datos es tan alto como el que queráis pues se puede la tecnología en este caso les ayuda a generar esos procesos o a mejorar esos procesos y por eso hablamos de procesos y no de aplicaciones no es una aplicación que es que me hace tracking y yo lo puedo ver sino es algo mucho más vivo y son procesos los que nos estáis solicitando lo que se solicita que cura a nivel de negocio cómo aplica todo esto que os acabo de contar bueno pues yo evidentemente lo más básico es que yo pueda hacer tracking que sepa que mis transportistas por donde han pasado si tengo capacidad de verlo porque a lo mejor por nivel de subcontratación pues no tengo por qué ver esa información pero que yo pueda ver el tracking escanear el proof of delivery por ejemplo cuando hay una entrega pues cada vez cada vez pierde más sentido hacer entregas firmando un albarán en papel además luego si me da tiempo veremos un ejemplo en el que es que es más costoso es bastante más costoso en costes directos el tener un albarán en papel que un albarán digitalizado aparte que en cargas completas o en entregas de largo recorrido pues yo puedo adelantar la facturación si tengo el albarán digitalizado de mi transportista que está en Alemania yo ya lo tengo en mis sistemas desde ahí empiezo a facturar no espero a que vuelva con el albarán físico bueno pues esto son ejemplos de lo que nos estáis pidiendo cómo aplica esa tecnología en movilidad al negocio huella de carbono pues también puedo justificar la huella de carbono o sea si yo sé tengo la trazabilidad de qué es lo que he estado haciendo y tengo mi flota controlada en base a los criterios del tipo de motor el consumo y todos los criterios que podamos establecer al final ya puedo ir certificando o diciendo cuál es mi huella de carbono para que luego se pueda certificar evidentemente la gestión de las incidencias aquí os acabo de poner un ejemplo y es un ejemplo real de lo que nos ha pasado de lo que nos pedís de la gestión de las incidencias si tengo una incidencia y estoy cambiando la rueda que venga el transportista que esté más cercano de mi compañía que le ayude en cuanto a recoger paquetes pues cualquier incidencia eso ya sois vosotros los que decís cómo puede aplicar esto a mi negocio para que mejore la tecnología es sólo el medio el fin lo tenéis que establecer vosotros o la gestión de las tareas que yo si tengo el dispositivo y soy el transportista pues puedo recibir tareas nuevas cosa que antes era imposible pues tienes un nuevo punto de entrega o de recogida lo recibirás se optimizará la ruta en tiempo real tendrás un nuevo punto de recogida o de entrega y eso es quizá la tarea más obvia que es entrega o recogida pero la tarea puede ser tan genérica como queráis en este caso pues eso quizá una entrega o una recogida y que en tiempo real se pueda modificar bueno pues lo que creemos es que esa solución que os permita hacer todo eso y que esté unificado sea la que sea la que se preocupe de recoger todos los datos de cualquiera de las fuentes que necesitéis y que vosotros sólo seáis los que le digáis es que yo quiero esto es que yo quiero esto es que yo quiero saber la huella de carbono yo quiero digitalizar mis albaranes yo quiero optimizar mis rutas y no es yo quiero optimizar mis rutas voy a coger una solución de optimización de rutas yo quiero una huella de carbono voy a ver qué solución le ofrece el mercado porque es un mundo muy dinámico muy cambiante y si no tenéis esa flexibilidad de adaptar esos procesos seguramente tendréis luego más preocupaciones IT de las que deberíais tener dentro de la tecnología hablaba de esa parte de movilidad pero también os he adelantado la parte de fuente de información o sea esa herramienta tecnológica debe ser capaz de nutrirse de esos datos que ya existen son datos que ya están ahí de esos sensores quizá los más básicos sean los termógrafos o los sensores del camión físicamente pero pueden ser sensores no sólo lo que decía de la información de contexto no sólo del camión para yo certificar que no se rompe la cadena de frío porque es que mi camión partió y la mercancía siempre ha estado con esta temperatura y yo lo puedo certificar por ejemplo sino que también esa información de contexto que os decía hay mucha más información y las ciudades cada vez nos dan más información el IoT ahora está todo el mundo como loco con el tema de las smart cities las ciudades ahora nos hablan bueno pues esto aplica para todos los negocios pero si las ciudades nos hablan vamos a coger esa información y vamos a convertirla en información útil para mis entregas para mis recogidas o para mis tareas lo que yo esté realizando el ejemplo que os ponía que este también es otro ejemplo real si yo tengo que pernoctar pues vamos a darle al transportista las opciones que tiene de pernoctar que estén más cercanas a él y además de parking como la ciudad me está hablando de parking que estén vacíos no parking que vaya a estar y esté completo con lo cual pues eso es uno de los ejemplos pero al final tengo que tener la garantía de que esa tecnología sea útil para mí y que sea integrable con todos estos sistemas que me vaya a dar toda esa información ¿para qué? pues para que a nivel de, bueno en este caso ponía seguridad pero es a nivel de negocio también yo pueda utilizar esa información ¿como qué? pues como alarmas lo que os decía de inhibidores GPS estos son ejemplos reales yo puedo tener alarmas generadas en base a criterios de los GPS porque yo tengo dos GPS el embarcado y el de mi dispositivo móvil que también utilizo aunque solo tuviera uno de ellos si yo veo que pierdo la señal del GPS pues a lo mejor se genera una alarma automáticamente o si el GPS del camión me da una posición muy diferente a la de mi dispositivo móvil que tengo puesto también en el salpicadero pues puedo generar una alarma ¿por qué? pues porque ahora sabéis vuestro sector la verdad es que me llama mucho la atención que hay mucho mucho tema de atracos muy profesionalizados que me llaman mucho la atención y que por ejemplo van con inhibidores se acercan a los camiones ponen un inhibidor entonces el GPS ya no sabe dónde está atracan y cuando todo eso sale a la luz al final no se sabe o si se sabe pero el camión pone que está en Moldavia cuando en realidad estaba en Burgos entonces eso sucede cadena de frío pues un poco lo que os contaba o sea mi herramienta tecnológica también me debe permitir pues un ejemplo muy básico de certificar que la cadena de frío no se ha roto ahora mismo cuando hay soluciones hardware que son termógrafos y me dicen oye que la cadena de frío o sea que mi frío está controlado o generan alarmas en base a un criterio que esté un poco establecido pero son soluciones muy cerradas yo quiero una herramienta que me diga oye yo me integro con el termógrafo y mi negocio porque es no sé pero porque es muy peculiar lo que quiero que me diga es que si pasa de menos 3 grados o sea si está por encima de menos 3 grados y además la puerta está cerrada que genere una alarma porque la temperatura considero que está descontrolada bueno pues toda esa lógica que hay por encima de esa capa de tecnología es la que la que mi tecnología debe ofrecerme no solo un termógrafo que me diga vale pues la temperatura ha sido esta sino que si no ha abierto la puerta y la temperatura está subiendo algo está pasando por ejemplo o si está subiendo pero las puertas están abiertas pues oye ahí no hay problema al final lo mismo una solución tecnológica que me permita coger toda esa información y llevarla al mundo del negocio de mi negocio bueno estos son ejemplos de cómo bueno de elementos tecnológicos que existen que muchos de ellos en las flotas ya están presentes no tienen por qué ser todos pero sí que existen en muchos de ellos y la cuestión es cómo se unen estos mundos de esta información que es la que decía con esta información que es la que es pues relativamente nueva y cómo una solución tecnológica debe ser capaz de dar respuesta a lo que mi negocio requiere vale pues hombre pues la cámara pues a lo mejor siempre está filmando pero a lo mejor yo quiero que solo filme o que grabe porque el camión es un subcontratado en el caso específico en el que algo esté sucediendo o lo mismo con el audio espía pues que salte solo en determinados momentos de negocio pero que pueden ser automáticos que no tengo que estar yo pendiente de ellos vale sobre todo por temas de seguridad o inhibición de arranque a lo mejor inhibo el arranque si veo automáticamente si veo el tema de una inhibición GPS pues frente a una inhibición GPS mi arranque se cancela con lo cual no me pueden robar el camión por lo menos directamente entonces al final lo que decía tener toda esta información disponible pero una herramienta que me permita traducirlo a nivel de negocio lo de sensor de puertas es lo mismo o sea nosotros podemos tener sensor de puerta apertura de cierre motorizado conexión de termógrafos podemos tener todo eso pero si no tengo una herramienta que me lo traduzca a qué puedo hacer mi negocio con ello al final la tecnología no me está siendo útil por eso creemos que esto sí que es lo que se está demandando bueno ahora ya mucho más aterrizado mucho más en cuanto a la tecnología y en cuanto a qué creemos a qué creemos que da respuesta por lo que por lo que vosotros o vuestros competidores solicitan nos pedís que sea una tecnología escalable y por qué escalable escalable en cuanto a que yo pueda tener un proceso que quiero cubrir muchos de vosotros llegáis y decís mira yo lo que quiero es mi carencia actual es que quiero un proof of delivery digital quiero digitalizar mis albaranes de entregas o de recogidas y tenerlos firmados además digitalmente lo que sea pero es verdad que luego nos pedís un siguiente proceso y oye se puede optimizar una ruta oye pues que sea escalable que yo pueda tener tantos procesos como se requiere eso como aplica cada vez que vaya cambiando esto es como aplica un poco a nivel de negocio bueno pues lo que decía es la solución en base a distintos perfiles y en base al número de usuarios porque distintos perfiles pues para cubrir la parte de subcontratación que decíamos al principio multidispositivo o multiplataforma bueno cuando hablamos de subcontratación yo no tengo por qué estar preocupado de cuál es el dispositivo si es un android que decíamos antes tenéis un android tenéis un ios mi tecnología debe ser transparente para eso yo puedo yo tengo que preocuparme del proceso que yo quiero cubrir que es pues ese proof of delivery pero no de si mi subcontratado tiene un android tiene un ios o tiene un windows sino que simplemente saque una fotografía del albarán o ni siquiera una fotografía sino que lo digitalice que hay opciones para digitalizarlo directamente desde el móvil que es una fotografía que recorta la imagen y yo ya la tengo en mis sistemas pero no quiero saber si él tiene un android un ios o un windows la tecnología me tiene que dar esa funcionalidad y punto pues eso es lo que creemos que nos demandáis en este caso las subcontratas pueden usar sus propios dispositivos y me da igual cual sea integrable fundamental ¿por qué integrable? pues por lo que decíamos las fuentes de información actualmente son muchas y muy diversas muchas y muy diversas entonces yo tengo que poder conectarme con un GIS o elementos IoT o los SGA de los que hablábamos antes pues a lo mejor el SGA para el siguiente eslabón de la cadena de suministro me tiene que pasar cierta información ¿cómo me la pasa? me da igual la tecnología tiene que ser capaz de recoger esa información que es útil para mi negocio ¿vale? pues por eso tiene que ser integrable con todos estos sistemas con todos estos o cualquier otro entonces que esa comunicación bidireccional dado que la cadena de suministro se compone de distintos eslabones y dado que tenéis la problemática de la subcontratación pues nosotros tenemos que tener la capacidad de tener todo para cubrir todo ese circuito toda esa información integrada no tener aislado yo tengo un SGA en la cadena que os pintamos al principio yo tengo un SGA muy completo y eso cubre mi parte de gestión del almacén pero esa parte de gestión del almacén luego va a tener una parte de transporte que a lo mejor necesita que estén muy unidos en uno de los casos también nos decían cuando tenemos bueno pues nos decían yo tengo la parte del almacén ¿vale? además tengo varios proveedores yo soy un cargador tengo varios proveedores y yo les voy a hacer una solicitud a mis distintos proveedores ¿para qué? pues para montar un elemento que tengo que montar y que necesita distintas piezas de distintos proveedores pero yo quiero saber lo primero los proveedores en este caso sería como el concepto de subcontratación no es igual pero son distintos proveedores que tendrán su mecanismo y yo quiero saber cuándo me va a llegar la mercancía ¿vale? entonces yo quiero saber eso para optimizar mi stock porque en base a eso yo voy a saber si en base al TED este que mencionábamos el tiempo estimado de recepción si me va a llegar una pieza que para mí es crítica en cuatro horas tener todo lo demás preparado y al final tener una especie de cross docking en un almacén enorme con un stock que no puedo ni manejar o que es enorme bueno pues eso es otra forma de mejoras o sea si yo tengo la información de cuándo me va a llegar cada una de las piezas de mis proveedores que a mí me hacen falta para poder montar un elemento que luego voy a vender pues necesito que esa información me la den entonces eso es completar el circuito y con esa información bidireccional los eslabones que estén unidos en cuanto a información en toda esa cadena de suministro gestión de usuarios porque es importante y porque no lo decís aunque sea un poco más quizá más tecnológico o de dispositivos o de las versiones de los dispositivos pues porque tiene que ser para vosotros transparente quién es el usuario final da igual que sea un contratado directo por vosotros un subcontratado o que tenga un dispositivo con una versión que sea antigua o que sea mucho más moderna la tecnología debe ser la que haga transparente todo eso para vosotros ¿vale? entonces de esa forma yo podré tener una visión global de todos los subcontratados y del nivel de servicio que os están dando ¿hay dispositivos? sí cinco minutos muy bien pues muy rápido vale que los dispositivos móviles se puedan utilizar en cualquiera de los entornos ¿vale? que pueda ser sacar fotografías escanear documentos al final que los podamos utilizar bueno independientemente del que sea y una cosa muy importante es el tipo de bueno a nivel de facturación es importante que sepáis que las tecnologías os deben poder ofrecer la capacidad de pago por uso pero pago por uso real es decir como yo tengo precisamente ese nivel de subcontratación que yo pueda pagar por incluso por ruta que se esté haciendo o por ciclo de 24 horas de mi transportista y no por solo un transportista que a lo mejor solo me da un servicio en un mes bueno pues esto es un ejemplo de un coste actual como que es el coste actual que estimamos y esto está bastante bastante estudiado de por ejemplo una digital o sea un albarán en papel que me cuesta a mí almacenar un albarán en papel y que me cuesta el digitalizar y no me va a dar tiempo pero sí que quizá una cosa que es interesante que sepáis son los ejemplos ejemplos físicos de lo que nos estáis pidiendo eso lo podré contar luego si queréis y los clientes que nos están pidiendo por ejemplo la flota externa con DHL pues que es casi el 100% pues como aquí se pide a un proof of delivery esto ya son muchos más camiones pero que siempre los procesos son quizá similares en cuanto al nombre pero muy diferentes en cuanto a cómo los ejecutan y qué nos están pidiendo porque es todo esto que ya decimos de una forma muy conceptual sí que es verdad que está aterrizado en clientes que ya lo están haciendo vale entonces esto simplemente que lo tuvierais en cuenta y nada más me gustaría haberme entretenido un poquito más en la parte final pero al final me ha faltado tiempo muchísimas gracias luego probablemente en el coloquio final nos puedes contar algún detalle de esa parte final y de algún ejemplo muy bien sí porque creo que es interesante muy bien alguna pregunta a ver una cosa que por la por tu exposición a mí me llama especialmente la atención sí quería preguntarte ¿cuánto tiempo dedicáis a lo que yo llamo labor docente hacia el cliente es decir a enseñarle lo que debería de tener para que sepa lo que necesita y que vosotros le podáis aconsejar ¿qué porcentaje del tiempo no sé o cómo lo podáis medir? eso es interesante al final nosotros tenemos aparte de herramientas tecnológicas que te proveen de todas esas capacidades sí que es muy interesante escuchar al cliente en base a qué es lo que necesita nosotros podemos tener expertise o podemos tener conocimiento en muchos negocios pero muchas veces es el cliente lo que te decía a mí me sorprende las solicitudes que nos hacen nosotros tenemos una propuesta y es una propuesta a lo mejor de una solución te pongo un ejemplo de track and trace de decir oye mira yo te voy a dar una herramienta que te permite controlar con subcontratados o con personal interno dónde están tus paquetes en todo momento cuándo se entregan y digitalizarlos al barán pero son los clientes los que nos educan por eso decimos en el conocimiento del negocio nos decís oye yo quiero seguridad los clientes surferos y yo decía ¿qué es eso? y eso no lo habéis dicho ¿qué es eso de los surferos? pues parece que se pone alguien detrás de un camión que sabe que tiene mucho valor cortan en marcha los candados de cierre del camión los abren vacían toda la carga que pueden del camión y se van y el transportista ni se ha enterado entonces nos proponían clientes es decir si tenemos toda esa información oye no es posible yo saber que el camión está en marcha punto A punto B que se está abriendo la puerta porque tengo el gestor de puerta y entonces generar una alarma automática que el transportista vea y además mis sistemas para que yo lo pueda reportar claro que es posible entonces dedicamos mucho tiempo a escuchar cuáles son las necesidades y qué es lo que el cliente nos pide porque la herramienta tecnológica es tan flexible que puede hacer cosas como estas que a mí ni se me habían ocurrido entonces sí que hay mucho tiempo de dedicación para escuchar al cliente para ver qué es lo que necesita cuáles son sus necesidades porque ya os digo que aunque los procesos siempre se llaman de track and trace o de entregas de largo recorrido o de entrega capilar o de última milla los procesos en cada uno de los casos son muy distintos de ahí a la necesidad de esa tecnología flexible ¿Alguna pregunta? Sí En el tema de la seguridad ¿cómo lo gestionáis? Yo te oigo perfectamente En el tema de la seguridad ¿cómo lo gestionáis? Y luego si la información que gestionáis es totalmente online o chequeáis solo por puntos a través de comunicación Vale, en el tema de la comunicación no es solo online es totalmente personalizable es decir, yo quiero saber que la información cuando hago una entrega de un albarán me llega a mis sistemas o puedo parametrizar que el dispositivo me envíe la información cada cinco minutos e incluso que si es un subcontratado me lo envíe solo el albarán por wifi pero el texto de que ya ha entregado el albarán ya me llega pues para no ser muy intrusivo con los datos Vale, o sea que esa parte de customización de la tecnología para gestión de los subcontratados la gestionamos así ¿Cómo exigimos o cómo se exige que el subcontratado me pase la información como yo quiero que me la pase? Bueno, eso es más parte del negocio nosotros lo que proponemos es si el subcontratado tiene aquí hay dos factores y esto es real hay empresas que tienen la capacidad de presión para decirle a un subcontratado porque trabaja íntegramente para mí utiliza esta tecnología Vale pero luego también hay empresas que no tienen esa capacidad y que el subcontratado trabaja para otras distintas empresas pero sí que les exigen que tenga datos los datos en el sistema que sea para mi negocio o sea yo soy un operador logístico grande y tú si quieres trabajar para mí vale no utilices este sistema pero dime dónde pone los datos de tu sistema de las entregas de la recogida incluso del tracking porque quiero que mi sistema coja esos datos lo que sí que se está quedando quizá fuera de juego es la gente o los que no ofrecen esos datos de alguna forma porque al final yo como operador sí que los necesito para mejorar mis servicios aquí hay un ejemplo muy gráfico y es en el que en otra charla hablamos de Amazon o sea es verdad que en la cadena de suministro y es curioso tenéis una particularidad y es que recibís mucha presión y no es presión interna de competencia sino que es presión de terceros y en el caso de Amazon o del e-commerce en general es muy claro ahora mismo Amazon dice yo voy a trabajar con esta serie de transportistas y voy a dar este nivel de servicio yo antes cuando un paquete de última milla a mí no me llegaba yo me enfadaba con un correo yo le decía oye que no me habéis entregado este paquete que mi madre me mandó hace cuatro días pero ahora yo me quejo a Amazon si mi paquete no llega y Amazon es el que mete la presión a toda la cadena de suministro si yo digo oye Amazon el paquete que en 24 horas me tenía que haber llegado no me llega Amazon es el que dice oye que está pasando aquí entonces es el que está exigiendo a esa cadena de suministro está imponiendo las reglas del juego entonces son ellos los que dicen asegúrame dame mecanismos dime cómo eres tecnológicamente para que tú puedas formar parte de este negocio tan grande que es el del e-commerce pero si no estás dentro de todas esas de todos esos players que me ofrecen esas garantías de servicio tú no vas a estar dentro con lo cual eso sí que es algo también un poco curioso en vuestro sector y creo que había una tercera pregunta y la primera y no recuerdo no sé si si obtenéis si obtenéis información sensible cómo tratáis esos puntos de gestión de seguridad quiero decir el tema de protección de datos etcétera etcétera seguridad digital de la información sí por supuesto las comunicaciones son desde el dispositivo o desde cualquier fuente de información siempre están encriptadas o sea son informaciones que siempre están encriptadas a nivel de comunicaciones y a nivel del dispositivo la información desaparece cuando es enviada o sea no puedo yo no saco una fotografía de un albarán me meto en la galería y aparece eso no es así la información se envía a nuestro sistema de ahí desaparece pero es que además solo la vas a ver si te metes con un usuario y un login y entonces vas a ver la fotografía que sacaste en el dispositivo y solo además hasta que se envía a partir de ahí ya no la seguridad evidentemente en el sentido digital no en el sentido físico también es muy importante para nosotros claro gracias por ver el video